Rindió protesta esta tarde el Comité de Desarrollo Urbano y Vivienda del Municipio de Solidaridad para el Desarrollo Constitucional 2011-2013 y que tiene como objetivo concentrar los diversos programas del PDU, además de que revisarán proyectos de vivienda, áreas de comercio en los fraccionamientos habitacionales y buscarán el consenso con la ciudadanía organizada. El presidente del Comité en el municipio es Filiberto Martínez Méndez, en tanto que el secretario técnico del mismo es el arquitecto Alberto Farfán Bravo. En la toma de protesta se encontraron presentes integrantes de los colegios de arquitectos e ingenieros, de asociaciones civiles como de la Asociación de Propietarios e Inversionistas de Quintana Roo, de Comerciantes, de Catastro, entre otras siglas más. Y acudieron el secretario de Desarrollo Urbano de Quintana Roo, Mauricio Rodríguez Marrufo, y la delegada de Sede Sol en la entidad, Mercedes Hernández Rojas. El presidente municipal señaló que el comité brindará su opinión a la autoridad sobre los temas de desarrollo urbano del municipio y sus conocimientos serán puestos en práctica con sensibilidad política y administrativa. Este comité servirá para evitar cinturones de miseria, señaló el secretario de Desarrollo Urbano en el estado, Mauricio Rodríguez Marrufo. Esta es una problemática ya real que hemos tenido, sobre todo en algunas áreas muy específicas del estado, muy conocidas por todos, porque incluso ha sido tema del gobernador de esta campaña, e incluso en su toma de protesta, la cuestión de los asentamientos irregulares, de las áreas irregulares, pues es un tema en el que estamos trabajando muy fuerte, especialmente en el área de Benito Juárez, el municipio de Benito Juárez, y también en alguna proporción en el municipio de Solidaridad. En tanto que la delegada de Sede Sol en la entidad, Mercedes Hernández Rojas, reconoció que Solidaridad es el único municipio quintanarroense que cuenta con todos los requisitos para un crecimiento ordenado. No todos los municipios tienen todas estas herramientas que les puede llevar al éxito. Ahora, si se trastoca lo que ya está publicitado y que sea normativo, pues eso ya es otra situación. Pero yo creo que ustedes que están empezando con una administración donde está echada para adelante y en cumplimiento a esa normatividad, que es elemental porque tienen esas herramientas, va a ser un municipio de veras que va a tener un crecimiento exponencial y de forma ordenada. Ojalá todos tuvieran todos estos elementos. Nosotros estamos promoviendo que se den todos estos elementos en los diferentes municipios.